La seguimos, seguimos el aire y ahora tenemos que va a participar por teléfono el compañero William Joay. Bienvenido compañero William. Bueno, buenas noches, felicitaciones por el programa. Un saludo a los invitados. Ahora un mensaje de un oyente. Buenas noches camaradas. Si la clase oprimida no quiere aprender el arte de combatir, merece que la traten como esclavo. Una clase explotada que no aspira a luchar será una clase de la callo. Saludos y un abrazo, Eche Coquito Gali. Bueno, le mandamos un saludo al Coquito que debe estar escuchando. Y nosotros queríamos hablar un poco del tema de los ajustes fiscales. Los ajustes, porque ya van contabilizados por lo menos tres. Y todo esto se une mucho con lo que venían diciendo los trabajadores de la salud, ¿verdad? O sea, estos recortes que ellos mencionan, nosotros lo vemos cuando analizamos los grandes números, ¿verdad?, del Ministerio de Economía. Una serie de planillas que están en la página del Ministerio de Economía, en la parte de datos estadísticos, en que cualquiera puede acceder y revisarlos. Nosotros constatamos que efectivamente es así. Inclusive pescamos en una discusión de un artículo de Alberto Grille, que es la revista Cara Sicareta, un operador del gobierno, un artículo muy... no quiero usar una palabra otra vez, es decir, laudatorio, ¿verdad?, del gobierno frente a Amplista. Pero hay un lector que escribe al final, que es un docente, y les voy a leer lo que escribe el docente, pero lo voy a leer al final, ¿verdad? Nosotros, creo que ya habíamos llegado a hablar, estuvimos estudiando los números de ingresos y egresos del sector público no financiero, y en algunos casos de todo el sector público, como comentemos el tema de los intereses de la deuda pública, ¿verdad? Y cuando empezamos a armar los números, de repente nos encontramos, nos llevamos una sorpresa muy grande, ¿verdad? Empezamos comparando el año que terminó en marzo de 2015 con el año que terminó en marzo de 2016, e hicimos un trabajo que fue medio preliminar, inclusive tenía algunos errores, no es lo fundamental, pero tenía algunos errores. Después revisamos todo el tema y en esos días salió publicada la información de abril. Entonces vamos a dar datos que comparan un año que terminó en abril, incluyendo ese mes, ¿no?, en abril de 2015 con el año que terminó en abril de 2016. No sé si va quedando claro por ahora la cosa. Sí, estás comparando... Lo que estamos comparando, ¿verdad? Entonces tenemos... Esto está subido al blog, ¿verdad?, resonando en Fénix. Está también en la publicación Gallo Rojo. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, los ingresos reales, todo esto son números reales, o sea, números ajustados por inflación. O sea, son pesos constantes del año... de diciembre del año 2010. Y esto lo decimos para que se entienda mejor, ¿verdad? O sea, eso... Porque el Instituto Nacional de Estadística Pública toma ese año como base, ¿no? No es una cosa que la hayamos elegido nosotros. Pero bueno, en definitiva, ¿qué pasa con los ingresos reales del sector público no financiero? Pero ingresos, ¿verdad?, recaudación. Y tenemos que caen, entre 2015 y 2016, caen 0,65%. ¿Verdad? Hay una caída de los ingresos. Esto se explica por una menor actividad económica, una menor recaudación fiscal. Acá está también la parte de ingresos de las empresas públicas. O sea, en definitiva, está reflejando, por lo menos parcialmente, la situación económica del país, ¿no? La recaudación del BPI, del Banco de Previsión Social, entre esos dos años, o sea, el que termina en abril del 15 y el que termina en abril del 16, cayó casi un 3%, ¿verdad? Esto, acá seguramente está la caída del empleo, ¿no?, de horas trabajadas, de aportes patronales y de aportes de los trabajadores. Pero acá viene la primera noción del ajuste fiscal, ¿verdad? Los egresos primarios caen un 4,4%. Estos, los egresos primarios, son los egresos antes del pago de interés de la deuda. O sea, estos caen un 4 y pico por ciento. Pero lo que a nosotros nos causó una enorme sorpresa, realmente nos dejó, así, nos dejó frío cuando lo vimos el número, porque realmente no lo esperábamos, es que las remuneraciones caen un 12,5%. Esto nos sorprendió porque no habíamos oído mencionar el tema, ¿verdad? Esto es un tema muy grueso, ¿no? Tiene mucho, pienso yo, para los sindicatos de los trabajadores del Estado en general, para COFE, para los distintos, la Federación de Funciones de Salud Pública, para los docentes, para todo el mundo, es un dato importante, ¿no? Y después lo vamos a relacionar con la carta que manda ese lector de caras y caretas, ¿no? Y nos quedamos pensando un poco, porque digo, ¿cómo puede ser que las remuneraciones, fíjense, un 12,5% en un año, es una caída muy grande, ¿verdad?, de las remuneraciones reales. Entonces nos quedamos pensando cómo podía suceder, porque evidentemente los salarios reales de los funcionarios públicos no han caído. O sea, están ahí, no están creciendo, pero tampoco están cayendo, y si lo están haciendo es en un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Vemos que las pasividades crecen, las pasividades crecieron un 3 y algo por ciento, y esto tiene explicación porque las pasividades aumentan de acuerdo al índice medio de salarios y el índice medio de salarios nominales, ¿verdad? Pero como los salarios han estado acompañando la inflación, inclusive han crecido tal vez algún puntito más o alguna fracción de punto más, esto explica el incremento de las pasividades. Las transferencias, entre las cuales están, por ejemplo, las transferencias al FONASA, transferencias al Banco de Previsión Social, caen un 1 y pico por ciento. Y lo que sí cae, en una forma francamente brutal, es el gasto más discrecional que tiene el gobierno, ¿verdad?, el Estado, que son precisamente las inversiones. Las inversiones caen un 25 y medio por ciento. Entonces, tenemos que acá se ha procesado un ajuste fiscal, pero que nadie dice nada de este ajuste fiscal, ¿verdad? Y para que tengan una idea, el conjunto de este ajuste fiscal que se procesó, la caída de los ingresos primarios, por ejemplo, la caída de las remuneraciones implica un gasto de 335 millones de dólares menos gastados en 2016 que lo que se había gastado en 2015. Quiero decir, en los años terminados, ¿no? Vendría a ser más bien 2015 relacionado a 2014, la mayor parte del año, ¿verdad? O sea, el gobierno llegó e inmediatamente comenzó un ajuste fiscal de gran envergadura, ¿no?, del cual el gobierno me refiero al gobierno actual, al gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad?, que asumió el primero de marzo de 2015. Inmediatamente llegó adelante un ajuste fiscal de gran envergadura y que aparentemente nadie se dio cuenta. Yo no creo que nadie se haya dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que acá la explicación es que nadie estaba interesado en darle mucha bolilla a este asunto. El gobierno para no levantar la polvareda con los sindicatos y la oposición para no decir que se venía haciendo algo que ellos están reclamando permanentemente, ¿no? Que es que el Estado baje el gasto y sobre todo baje el gasto en salario, ¿no? Usted escucha a cualquier político de la oposición, blanco, colorado, y va a ver que permanentemente están diciendo, ¿no?, hay que bajar el gasto del Estado, el gasto del Estado, la gordura, ¿verdad?, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros vemos entonces una reducción de gastos que sumando remuneraciones, dijimos 330 y pico millones de dólares, inversiones casi 400 millones de dólares en la reducción. ¿Se acuerdan de aquello que dijo Tabarria al Poco de Ingresar, que iba a ser un shock de inversiones, que hablaba de 12.000 millones de dólares en 5 años? La práctica fue que el primer año que gobernó, las inversiones bajaron casi 400 millones de dólares, ¿verdad?, en relación a lo que era el año anterior. Y por último, los oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y entonces de dónde viene el déficit fiscal? Porque si bajan los gastos de esta manera, los gastos bajaron mucho menos que los ingresos, los ingresos según estas estadísticas del Ministerio de Economía y Finanza bajaron menos de 100 millones de dólares, ¿verdad? Si los gastos bajaron 650 millones de dólares, los oyentes me estarán diciendo, bueno, pero ¿y entonces dónde está el déficit? Y bueno, es muy simple. El pago de intereses de la deuda pública aumentó un 36%. O sea, los intereses que se pagaron en el año que terminó ahora, en abril de 2016, en relación a los que se pagaron en el año que terminó en abril de 2015, son un 36% más grande y eso significa 510 millones de dólares. O sea, se están pagando 510 millones de dólares más de intereses. Y estos pagos de intereses, esto es el cambio, la variación, ¿verdad? No es lo que se pagó. Lo que se están pagando de intereses por año, o sea, el año terminado en abril, es aproximadamente 1.915 millones de dólares. 1.900 millones de dólares. Y esto es un 3,9% del Producto Bruto Interno, o sea, que es casi igual al déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal se debe a los intereses de la deuda pública. Nosotros, esto, bueno, digamos que fue una cosa bastante sorprendente, y después conversando con este amigo Polidoro, en realidad es el ingeniero de Lluveras, nos llamaba la atención sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Y es qué porcentaje de la recaudación se va en pagar los intereses. O sea, estamos hablando de toda la recaudación del sector público no financiero, es casi todo el Estado, ¿verdad? Esto incluye empresas públicas, incluye el gobierno central, incluye los organismos del 220, incluye, dije, intendencias, empresas públicas, el gobierno central. O sea, prácticamente las empresas del Estado, todo eso está en esa bolsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje de la recaudación pública se va en pagar intereses? Hicimos una estadística que trata de homogeneizar para no tener variaciones muy abruptas, no voy a decir la técnica para no hacer esto demasiado pesado y demasiado difícil de digerir, así para el oyente que lo está escuchando en la radio. Hicimos una estadística desde el año 2000 hasta la actualidad, ¿verdad? Hasta el mes de abril de 2016. Estos son los años corridos, digamos, el refleja años, ¿verdad? Y entonces, en el año 2000 se estaban pagando alrededor del 6%, o sea, de la recaudación del Estado se pagaba el 6% como interés de la deuda pública. En ese momento empieza una suba muy importante que alcanza en el año 2002 al 10%, números gruesos aproximados, ¿verdad? Y ahí es cuando las calificadoras de riesgo le sacan a Uruguay el grado inversor. O sea, Uruguay había recibido el grado inversor en el año 1997, venía después de aquella bonanza relativa que tuvimos en parte de la década de los 90, ¿verdad? Y cuando los pagos de intereses alcanzan el 10% de la recaudación le sacan al país el grado inversor. ¿Qué quiere decir que le sacan el grado inversor? Bueno, que grandes administradoras, por ejemplo, grandes administradoras de pensiones de los países centrales, que fondos soberanos, inclusive que fondos privados no pueden tener deuda de Uruguay en su portafolio, ¿verdad? Porque se supone que toda la deuda que tienen es deuda que tiene grado inversor. O sea, grado inversor quiere decir que estas empresas estiman que es deuda que tiene un muy bajo riesgo de impago, de default. Entonces tenemos que, este no es el único factor que las calificadoras toman en cuenta para la calificación, ¿verdad? Para dar o para quitar el grado inversor. Pero es uno de los aspectos principales. Este volumen de pago de intereses como parte de la recaudación alcanza un máximo de algo más de 20% en el momento culminante de la crisis entre 2003 y 2005, ¿verdad? Después desciende, cuando la economía del país alcanza ese crecimiento muy acelerado, ¿verdad? Que ya hemos analizado muchas veces en el programa. Este porcentaje empieza a caer y aproximadamente en el año 2010 se vuelve otra vez al 10% aquel que nos había costado el grado inversor, que había coincidido con el retiro del grado de inversor por parte de las calificadoras. En 2011, en 2012, perdón, nos vuelven a dar el grado de inversor, ¿verdad? Una de las calificadoras le da el grado de inversor, después otra, y entre 2012 y 2013 todas las calificadoras de riego le dan a Uruguay el grado de inversor. Bueno, este nivel de pago se mantiene, esta proporción que habíamos hablado, se mantiene en el entorno del 10% hasta el año 2015. En 2015 empieza a subir y ahora estamos en aproximadamente más del 13% de lo que se recauda para el pago de intereses de la deuda pública. Y, por supuesto, que esto está significando que hay un gran riesgo de que el país vuelva a perder el grado de inversor. Esto está explicando gran parte de la movida política esta del nuevo ajuste fiscal, porque hablamos del ajuste fiscal ese del que nadie habla, ¿verdad?, que se produjo, digamos, sotoboche, por decirlo de alguna manera. Después hubo otro ajuste fiscal de menor envergadura, pero tampoco insignificante, que fue el aumento de las tarifas públicas, el famoso tarifazo de fin de año, ¿verdad?, de enero cuando aumentaron las tarifas públicas, en varios casos por encima de la inflación. Ahí ha habido algunas medidas parciales, modificaciones en la forma de liquidar impuestos, como el impuesto a la renta a la actividad económica, en fin, algunas otras medidas. Eso vendría a ser el segundo ajuste fiscal. Y el tercer ajuste fiscal es este que se anunció hace 15 días, ¿verdad?, un lunes. Nosotros comentamos ese mismo lunes cuando se anunció que no pudimos hablar mucho la semana pasada por razones de imposibilidad física y que todos estos ajustes están aplicados básicamente por la necesidad de reducir el déficit fiscal, que en definitiva es buscar reducir los pagos de intereses de la deuda pública y de que no aumente la deuda pública más rápido de lo que ya la está haciendo. Cuando nosotros decimos que hay un 4% de déficit fiscal, lo que estamos diciendo en definitiva es que la deuda pública está aumentando a una tasa del 4% anual, ¿verdad?, cada año aumenta un 4%. O sea que aumenta en más o menos 1.900... 2.000 millones de dólares para redondear, ¿no? Bueno, esto, digamos, pero ¿qué pasa si el país pierde el grado inversor? Bueno, quiere decir que el país va a tener que renovar la deuda a tasas de interés mucho más altas que lo que la está haciendo ahora, ¿verdad? Si ahora cada vez que hay que emitir títulos para cubrir el agujero que van dejando los títulos que vencen antes, porque esa es la situación nuestra, es la situación de casi todos los países. Vamos a no sobre-dramatizar demasiado tampoco, ¿no? Pero si aumenta, si en vez de pagar el 5%, que es más o menos lo que se está pagando ahora cuando se emiten títulos en moneda extranjera a plazos medianamente largos, empezamos a tener que pagar el 7, el 8 o el 9%, porque hemos perdido el grado inversor, ahí la cosa, evidentemente, empieza a complicarse en forma exponencial y se corre el riesgo de caer en una nueva crisis de deuda. Esta es la explicación de todo esto, la explicación que en general se trata de menoscabar, de ocultar o por lo menos de reducir su importancia, porque tiene implicaciones más bien negativas, ¿no?, para las perspectivas. Las perspectivas, en definitiva, dependen de lo que pase con el funcionamiento de la economía. O sea, porque así como el tema de la deuda parecía absolutamente insostenible, entre el año 2003 y 2005 parecía que el Uruguay iba a caer en una debacle permanente, porque imagínense, estábamos pagando el 20% de la recaudación como intereses. O sea, que la deuda en realidad estaba creciendo a una tasa de 20% anual, eso quiere decir, ¿no?, porque los intereses, cuando hay un déficit fiscal que es igual a los pagos de intereses, lo que quiere decir es que los intereses no se están pagando, ¿verdad?, se están refinanciando, están aumentando la deuda. Entonces nosotros ahora tenemos que, este asunto está aumentando, pero en definitiva todo depende de lo que pase con la economía. Si la economía empieza a crecer de nuevo, la economía uruguaya está claramente estancada, pero si la economía empieza a crecer de nuevo, este tema se va a reducir en su relevancia y se va a mantener, como ha sido hasta ahora, en términos bastante manejables. Si pasa lo contrario, bueno, vamos a tener muchos problemas. Y vamos a leer por lo menos una parte de esto que dice este lector, que se llama Gustavo Duarte o firma como Gustavo Duarte, refiriéndose a este artículo de Alberto Grillo, ¿verdad? Dice, lamento no estar de acuerdo respecto al tema de la no reducción de gastos en educación y le puedo aportar datos de dentro del sistema. El año pasado hubo una gran discusión por el presupuesto de la enseñanza, en la cual hubo paros y varias manifestaciones para aumentar el presupuesto de educación. En ese momento no se obtuvo nada significativo, como sabíamos muchos profesores y maestros, pero se hizo el intento de que este gobierno autodenominado progresista invirtiera algo más en la educación. El resultado fue un aumento de las remuneraciones levemente superior a la inflación. Este año vino la gran sorpresa que temíamos los profesores, la reducción de horas de trabajo y de grupos de clase asignados a los docentes. Consecuencia, la reducción de nuestros ingresos vino por el lado de la cantidad, ya que nos habían dado el aumento por el precio. En consecuencia, el ajuste en el presupuesto se hizo por la vía de la cantidad, entonces la mayoría vio reducidos sus ingresos, lamentablemente. Por otro lado, en facultades, escuelas, liceos, en la UTU, han habido reducciones de grupos, abarrotando las clases de alumnos que llenan las clases en cantidades superiores a las que un profesor puede administrar. Estos profesores no pueden administrar correctamente cantidades superiores a un máximo de 30 alumnos y tal vez lo ideal sería tener grupos de 20. Atención insuficiente a alumnos, mayor cantidad de escritos y, en consecuencia, mayor cantidad de horas adicionales en la casa de los docentes para corregirlos, menor tiempo a los que se le dedica a los alumnos en particular y mayor deserción de estos cuando ven que no entienden nada y comienzan los primeros escritos y tienen notas bajas, etcétera, etcétera. Las autoridades del gobierno lo llaman desafiliación al sistema como si fueran afiliados a un club o algo así, transfiriendo la responsabilidad a los docentes y a los alumnos que no tienen ganas de estudiar. Respecto al trabajo de supervisión, el trabajo de los docentes tiene varias formas de supervisarse. La primera de ellas a través de la planificación por escrito de las clases y la forma de dictarse de acuerdo al diagnóstico de cada grupo de alumnos. Y bueno, así sigue esta persona que seguramente trabaja en alguna de las ramas de la enseñanza y que tiene un conocimiento y yo creo que esto más o menos cuando uno empieza a indagar en la realidad de los trabajadores del Estado se encuentra con situaciones iguales o muy similares en todo el asunto. Bueno, nosotros queríamos más o menos dar un pantallazo de esta situación y el comentario sobre el ajuste que se modificó estos días, la impresión que yo tengo, yo no soy muy afiliado a las teorías conspirativas, pero a veces hay cosas que me huelen, es que esta modificación que se hizo al final, el tema de la franja esta que va de más o menos de 30 a 50 mil pesos, era algo que ya estaba acordado entre los distintos grupos, la jerarquía de los grupos políticos que integran el Frente Amplio, algunos jerarcas sindicales, y que lo que se hizo fue todo un teatro para reducir la movilización de resistencia al ajuste, diciendo, bueno, protestamos y nos dieron algo, bueno, ahora nombróme más porque ya esto era todo lo que se podía conseguir, y bueno, no sé. Estamos totalmente de acuerdo. Los dejo que cierre, y saludamos a los queridos oyentes, nos escuchamos el lunes que viene, pero ustedes terminen el programa. Sí, lo que le vamos a decir acá a los invitados, que quedan dos minutos, que te veo que trajeron un volante ustedes, ¿no? Sí, tenemos un volante con lo que... ¿Qué son las reivindicaciones? Las reivindicaciones, ahí va, las reivindicaciones que estuvimos conversando. ¿Querés apuntar algo más, agregar algo más? No, no, agradecerles y bueno, ver a ver qué podemos hacer los trabajadores, porque hoy dijiste algo que me quedó, que fue que los sindicatos a veces hacen cosas y están muy separados y es real, y me parece que es algo que es un deber nuestro de los dirigentes sindicales, tratar de unir más y no manejarnos por chacrita, que me toca en la sala pública y salto yo, y me parece que tenemos que juntarnos un poco más como sindicato y como pueblo en sí, para todas estas cosas que vienen pasando, que nos sigan pasando, y tratar de... Lo que fue siempre el sindicato, bueno, a tal compañero le pasó tal cosa, vamos todos, sea el sindicato que fuera, pero lamentablemente hoy no está pasando, para el taxi, para la salud, para el... Sí, cada uno lo haciendo. Lamentablemente sí, es lo que viene pasando. No, lo mismo que el compañero, tratar de unificar todos esos gremios y que sea uno, o sea, en general el pueblo, poder luchar y lograr lo que se está peleando hace mucho tiempo. Muerto, cerra vos. Sí, bueno, es un avisito del Gallo Rojo. Pueden encontrar el Gallo Rojo en internet, etiquetando en cualquier buscador, el Gallo Rojo Uruguay, escribilo todo junto, blogspot.com. Y de último voy a decir un último mensaje, porque así no lo olvidamos, Inocencio, y le agradezco al operador. Dice, no te olvides del ajuste fiscal a no bajar los combustibles, Inocencio. Eso pago, William. Sí, tiene razón, Inocencio, eso fue una de las fases del ajuste fiscal, quiero decir, las tarifas públicas, los combustibles es una parte de eso, ¿no? Estamos a la hora, William. No, dice el operador que estamos a la hora. Bueno, hasta el próximo lunes, gracias por venir a los invitados. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, William.